México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año, cantidad con la que supera en 40% al segundo consumidor que es Estados Unidos con 118 litros, según datos de la Universidad de Yale. Recientemente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que es necesario dejar el consumo de refrescos a los que calificó como veneno embotellado, así como otros productos industrializados, particularmente las personas que tienen COVID-19. Tras las declaraciones, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, a través de un comunicado, consideró insólito que un funcionario estigmatice a una industria que cumple a cabalidad todas las normas y regulaciones. Que está asociada precisamente con el consumo excesivo de refrescos embotellados, de comida chatarra, que han dominado la dieta de las y los mexicanos a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Estas enfermedades crónicas son en México la primera causa de muerte. Si las vamos disecando una por una, está la enfermedad cardio y neurovascular, la diabetes, también está la enfermedad crónica del hígado. La ingesta excesiva de refrescos o bebidas azucaradas se asocia con padecimientos como obesidad, diabetes, derrames cerebrales, cáncer, enfermedades arteriales, coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, entre otros. Presentan pues muchas sustancias que pueden afectar el organismo. Entre ellos, bueno, hablando básicamente el exceso de azúcar, ¿sí? O sea, podemos estar consumiendo de 10, 15 hasta 20 cucharadas de azúcar en una sola bebida embotellada. Cuando hablamos de una bebida embotellada, no solamente hablamos de una soda, de una bebida gaseosa, sino también de jugos embotellados. En promedio, una familia mexicana destina 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos. Y en comunidades rurales, 7 de cada 10 niños desayunan con esta bebida. Causan una adicción, porque algunas contienen cafeína, algunas tienen este tipo de bebidas o sustancias estimulantes, combinada con el exceso de azúcar, que es como, por ejemplo, si yo me tomo un café demasiado cargado y con demasiados azúcares, entonces voy a sentir una sensación de satisfacción. Entonces, algunas de estas bebidas, eso es lo que me proporciona. De acuerdo a autoridades, cuando la pandemia llegó a México, el país ya venía arrastrando una larga epidemia de obesidad y diabetes, padecimientos que han contribuido a que el coronavirus llegue a ser mortal en algunas personas.